Esta cuestión de que bailó de Rosado, no te perdáis ni un minuto, Bárbara, ese es un baile de guerra, entiendo, de los Naruto, yo no soy experto en la materia, pero es una provocación del Naruto contra la autoridad, o sea, esa cosa tiene un simbolismo muy fuerte para un grupo de gente. Es que, perdón, pero perdón la ignorancia, del Naruto contra, ¿qué es lo que es el Naruto? O sea, la gente que lo está escuchando, o sea, si yo que me creo joven, no tengo ni idea, sé que el Naruto es un personaje, una serie de animales, ¿no es esa? No, entiendo que los Naruto son los soldados en el mundo anime, que combaten contra, por decirlo así, contra las grandes autoridades, contra el poder, entonces hay todo un simbolismo, si esto no es hecho nada.